Yo dejé mi pueblo hace muchos años A pesar del tiempo recuerdo sus calles También a su gente Porque al pie del surco soñé con el cambio que me dio la vida Y tocando puertas despertó con fe mi inspiración dormida Porque fui un bastardo, se han ido en mi vida Un gran sentimiento Una historia negra descubre los hechos de mi nacimiento Por algunas gentes supe de mis padres y sus insabores Aprendí de niño a vivir la vida sin guardar rencores A unos cuantos días de mi nacimiento hubo un compromiso Que aceptó mi madre porque sin pensarlo de mí se deshizo Su arrepentimiento convenció a su esposo que la perdonará Hubo condiciones desgraciadamente que me abandonará Si volvió con él pero a un alto precio que jamás olvido Regalando a su hijo que fuera por mucho solo un mal nacido Y casa por casa y en brazos ajenos se me dio alimento Cuántas compasiones despertó mi vida desde ese momento Sé quién es mi padre y cuando lo miro me llama la sangre Y yo me pregunto por qué me dejó igual que mi madre A ella la obligaron que a mí me dejara Yo fui su vergüenza pero él me negaba Porque el destino me da tanta ofensa Casi aseguraban que yo iba a morirme sin calor materno Como la hoja seca que ha sido arrastrada por el crudo invierno Para mantenerme las madres del pueblo me dieron sustento Y desde mi cuna yo soy como la hoja que se lleva el viento Mi niñez fue triste y no sé ni cómo me pasó la infancia En ir a la escuela, en vivir la vida con perseverancia Aprendí de niño esas ilusiones del amor primero Y sentí la angustia de las decepciones cuando es traicionero Yo fui monaguillo y canté en el coro de la santa iglesia Y me señalaron a veces con burla, con indiferencia No hubiera pasado si no me regalan la que fue mi madre No hubiera pasado si no me regalan la que fue mi madre